Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda Link Between Worlds Y vamos a entrar ahora si que si Al castillaco A donde ibas tu A donde ibas tu, a quien me vas a pegar hombre Y tu tambien, a quien me vas a pegar Hombre, vamos ya Vamos para adelante chicos, que ahora si que si Vamos a hacer lo que teniamos que hacer Que otra vez, tampoco queria que el video se hiciera muy largo Y claro, si si Me metia dentro del castillo seguramente se iba a hacer largo Así que, vale Tenemos varios caminos, uno aqui al lado Y otro al otro lado, y el del centro que donde esta la princesa Seguramente, pero bueno Todos estos caminos creo que ya los vimos en su momento Si hago así, pasa algo, no es que no me puedo Ni siquiera meter en las paredes, osea Tiene como un reborde el suelo Y entonces no puedo tocar las paredes Y meter, me acabas de quitar Toma Para que te pongas pesado Me acabas de quitar mi corazoncito Y ahora ya no puedo tirar rayitos, tío Esto no se hace Pida quien Pesado Voy a matar hasta que me deis corazones Vale, pero aquí tenemos una puerta No se donde irá, pero bueno Vamos a entrar Supongo que entrara en la otra sala que había por aquí, ¿no? Efectivamente, ya está Osea, todo esto Todo esto es un poco tontada realmente Pero bueno Ese cofre no lo tenemos Pero si lo pillamos ¿Cómo que no lo tenemos si lo pillé, tío? Osea, ese cofre no es el que pille la otra vez por abajo What the fuck? A ver si no se me ha grabado la partida, tío Osea, que nada Voy a ir porque el astuto ha rayado Osea, ese cofre es el que abajo, tío Tendría que estar pilladísimo Tendría que estar Osea, salía cerrado, ¿verdad? Osea, no es cosa mía No me lo invento, ¿sabes? No me lo estoy inventando, ¿verdad? Osea, vosotros me lo habéis visto cerrado, supongo Ok Ah, que puedo venir todas las veces que me dé la gana aquí A pillarlo por la cara Bueno, saberlo, ¿sabes? ¿No? Pero que... Es un poco ridículo Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a conseguir el corazoncito que nos han quitado Que por aquí seguro que lo encontramos Mira Perfecto Vale, ahora sí que sí Tenemos dos posibilidades O es por la parte de arriba O es aquí directamente hacia adentro Que te pires, pesado Que no le daba con el rayo, tío Osea, el rayo le estaba atravesando Porque justo le había dado al mismo tiempo que lo otro Ahí llevas Madre mía como zumba esto, tío Esto va a estar vacío, ¿eh? Vamos a tener que ir por la otra zona, claro Era más que obvio, pero bueno Vale, pues aquí ni nada ¿Me puedo montar en el trono? Estaría todo guapo, ¿eh? Montarte en el trono ahí El rey Link Alabad todos al rey Link Vale, vamos a ir pues por aquí mismo, ¿no? Está ahí por aquí Además creo que había menos enemigos, ¿puede ser? No, no hay especialmente menos Pero bueno Ay, que se me queda la voz pilla, chicos Venga, vamos por aquí arriba entonces Ya sabemos por dónde es Vámonos Tienes que ser por aquí Y nos vamos a enfrentar con el Yuga, esto, ¿cómo se llame? O Yugo, o como sea Es Yuga, ¿no? Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que me quedo pensando en el Clan Giga Y claro ¡Hostias! Este no es tan majete, ¿eh? Yo tengo gancho, ¿eh? Cuidado No se te piensa que te estás metiendo con un pringao Te has pasado, amigo Te has pasado, pero bien Te has metido con quien no debías Pam, 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 pam Está fuera Vale, tenemos aquí rupias, ¿no? Son... Sí Plum, plum, plum Como mola, tío Corazoncito, ya podemos tirar rayos Vale, algo más aquí en la pared Porque estoy viendo aquí muchas movidas ¡Qué guapo cómo se mete por la columna, tío! Mira ¡Miau! ¡Ja, ja! El efecto está súper currado, ¿eh? El efecto de ir por la pared Tiene un curro de la hostia, tío Que eso no tiene que ser fácil de hacer, ¿eh? Que quede bien, me refiero O sea, fácil de hacer, sí Pero que se... Que se pase de un lado a otro así Sin romper esa textura ni nada Tía, tiene su curro, ¿eh? La movidita esa Por aquí, por aquí, por aquí Pam, pam ¡Oh! Las escalitas clásicas ¿Dónde vais, tío? Bueno, el tío de arriba Y todo Dios pegándome aquí, ¿sabes? ¡Qué pesados! Vale, por lo menos ¡Que no me pegues! ¡Me cago la leche! Vale, por aquí Vale, aquí tenemos esto aquí Vale, me estaba mirando Si había algo por la pared esa Pero no Vale, pues vamos por aquí Pero aquí creo que vamos a salir Donde nos ha pegado el de la lanza, ¿no? Si hago así, ¿qué pasa? Ah, sale como empujando, ¿no? ¡Pero toma! Vale, vale, vale Se nos abre eso Y si pillamos por aquí algún camino Porque igual hay alguna rendijita O alguna movida, ¿sabes? No, ni nada ¡Nieh! Y aquí no hay corazones, ¿no? No ¡Pues vaya! ¡Pues vaya! Mi gozo en un pozo A ver, por aquí Uy, muchos soldaditos estos veo yo Y no ataca ninguno Aquí tiene que haber algo escondido, seguro Choque así ahí, ¿no? Sí, sí, sí A ver, no puede haber mucho más escondido O sea, lo único que se me ocurre Puede haber escondido es este lado de aquí Que no tiene pinta tampoco Pues nada Toco, 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 toco ¿Cómo me voy a ir tan rápido, tío? Ya decía yo Si es que ya decía yo Que esto es muy normal, ¿no? Era Vale, bien Corazoncito Sí, genial Uh, podría haberme cargado tres ahí Ahora sí tengo rayitos Va a ser lo que es este, ¿no? Como esto me lo cargo un toque Prefiero hacerlo con eso, ¿sabes? No No hace ningún ruido ¡Pues vaya! Vale, vamos por fuera del castillo Uh Corazon realmente no me ha de falta para nada Pero bueno Por aquí No hay nada raro Estaba mirando si hubiera alguna grieta Alguna cosita así Pero no No he vuelto a ver grietas casi O sea Quitando una o dos Oh ¿Quién eres? ¡Ja, ja, ja, ja! Te va a encantar mi última obra Uno de los siete sabios Impa ¿No es así? Su retrato derrocha sentimiento Impa ¿Pero qué? Y con ella ya solo resta un cuadro Para saciar mi alma de pintor Esa mirada Esas facciones Mereces un lugar entre lo más selecto A la altura de A la altura misma de su alteza Ay, que se me haya quedado la garganta a pillar ¿Acaso pretendes reunir a los siete sabios Y devolver a la vida a Ganon? Cielos Ese pelo Y ese color Dorado Brillante a la luz del sol Por desgracia no puedo decir Que se trate de mi color preferido ¿No te interesa lo más mínimo Lo que trato de decirte? He de reconocer que el tema de tu discurso Carece de atractivo Y ahora Zelda Princesa de Hyrule Permite que tu belleza sea contemplada Por los siglos de los siglos Serás mi obra definitiva A tomar por saco, tú Pues no te ha quedado muy bien, ¿eh? Debo decir Espléndido Realmente espectacular He aquí la joya de la corona La obra de arte Que marca un punto y aparte en mi colección Menudo friki raro, tío De verdad Pero bueno ¿Y tú no eres aquella triste pintada del muro? ¿Cómo has conseguido salir? ¡Qué insolente! ¿Osas entrometerte y sacar de nuevo a la luz tu horrible rostro? No seré yo quien lo tolere Vuelve con el resto de dibujos, pequeño gravato Bueno, 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 bueno Hoy va Me va a sacar poco, ¿sabes? Y se larga Tan alegremente, tú Vale, espérate Esto va a ser más fácil, chavosí Ñón, hasta luego Os podría dejar ahí, realmente, pero Voy a ser bueno y me lo voy a cargar, ¿sabes? Es que tampoco tengo que hacer mucho Si solo pegar pa'lante Vale, espérate Antes de irme Nada por aquí Nada por allí ¿Y por aquí? Nada tampoco, ¿no? No hay nada en la pared Vale, vale, vale Vamos a por Yuga Vamos a por Yuga Que este no se va a pirar O sí, porque ya no lo veo por ningún lado Pensé que no lo iba a encontrar aquí de frente En plan de ¡Oh! Como has gozado Salir de mi trampa o algo así Yo qué sé Vale, por aquí no puedo ir Por aquí sí Por aquí se puede hacer algo No Con esto no me lo puedo cargar, ¿no? O sea, esto daño Daño como tal no hace, ¿no? Tío, le quieres dar No, no, no Esto no hace daño Esto simplemente lo deja ahí atontado Y ya está Vale, vale Ah, bueno De todas maneras vamos a ir ahora por abajo, ¿no? Vale, vale, vale Entonces no hay problema ¿Por qué tengo la sensación de que hay cosas aquí? Hombre, es que tienes toda la pinta, tú Vamos, es que olía Olía a ver cosas Que tampoco hubiera eran cosas Pero Pero leña, algo había Vale, aquí nada Ahora sí, por abajo A pegarnos con todos Pero cómo no va a pegar Si ni siquiera tenía el tridente por delante O sea Es que ni me ha tocado ¿Qué me estás contando? Qué falso ha sido eso, ¿eh? Ha sido falsísimo Es que ni me ha tocado, chaval ¿Qué narices han pasado ahí? Es que yo os digo Es que ni me ha llegado a tocar Ah, malditos arqueros de las narices Venga, vamos Esto no me preocupa Porque le meten una hostia y se mueren solos Pero los dos sí que son más pesados Vale, a ver Nada, pasada de los arqueros Y fuera Esto no me lo esperaba, ¿eh? Una hostia en la cara nada más salir Está feo Además te ponen todo zoom Para que te lo comas Sí o sí, ¿eh? Vale, nada, por aquí Unas rupis Por ahí es por donde hemos venido Y por aquí es por donde vamos a entrar Vale A subir más Madre mía Sí que tiene plantas, ¿no? El castillito Cago la leche, ¿tú? Hostia, es enorme Pe-pe-pe-pe-pe Aquí es la rupia ¿Aquí hay algo? Sí, claro Cuando veo una zona que no puedo ver Es como necesito mirarla con esto ¿Sabes? Es como aquí puede haber algo Vale, a ver, a ver, a ver ¿Por dónde hemos venido nosotros? Por ahí arriba, ¿no? Vale, pues vamos a ir por aquí mismo Uh, esto tiene pinta ya de conclusión del castillo, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta, chaval Uh, ya ves Pues ya ves Vaya puerta, tú ¿Qué te hacen, tío? Unos bloques de color súper raro, tío Un ladrillo Chen, chen Chen, 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 chen Qué bella y refinada pintura Qué arte Qué genialidad Mita dentro de la verdadera miedo No obstante, tú no destacas Por tu hermosura Bueno, tampoco que tú seas muy guapo, ¿eh, Yuga? O sea, vaya cara que me llevas Que eres un cuadro, vamos ¿Cómo has salido de la pared? Ese poder es algo muy serio Pensaba dialogar contigo al respecto Pero lamentablemente carezco del tiempo necesario Desaparece de mi vista Tiene... Me acabo de dar cuenta que tiene la trifuerza como del revés En el pecho, tío La hora de despedida ha llegado Oh Wow, 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 espérate Que se ha motivado No sé si está dando al que debo O a otro Vale, hay algunos que es falso Y otros que es verdadero ¿Cuál es el verdadero? Tiene que haber alguna diferencia Que los marque Pero lo estoy dando un poquito random, ¿vale? Esto no era Vale, vale Es este Métele, métele, métele Vale, bien, 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 bien ¿Por qué falla tanto el gancho este, tío? O sea No sé, me ha matado un soldadito, verás Tiene que haber algo que los diferencie Pero no me estoy dando cuenta de que es Vaya, lo tenemos Me ha reventado, ¿eh? O sea Bueno, realmente me ha reventado más el soldado que él Pero bueno ¡Ser despreciable! Se lleva cuadro igualmente, ¿no? Cuando el poder del rey demonio Ganon me pertenezca Te aplastaré como un vulgar insecto Vale, bien Tendremos que seguir la hora Pero quiero primero mirar Si hay algo por aquí No hay nada Algo por aquí Estas columnas, no sé Me llamaba mucho la atención, tío Mira por aquí, ¿qué hay? Wow Estamos como hiper alto, ¿no? O sea Madre mía, chaval Se nos ve desde bien arriba, vamos ¿Qué hay por aquí, tío? Este pasillo es muy largo Voy a hacerlo así Porque voy a acabar antes Uy, hay algo ahí detrás, ¿eh? Un humo ahí como chungo Aquí ni nada ¡Wow! ¿Esta es la entrada al mundo chungo ese? A ver ¡What the! ¡What the! ¿Qué es esto, tío? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué rayada, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! O sea, me ha cambiado la ropa de color Es cosa mía Se me veía como Mira, es que aquí fuera de estar el revés, tío Es como un mundo oscuro este chungo Como había en el... En el aliento de paz También había como un mundo... Pues alternativo Así como... Realmente no era un mundo alternativo Es como lo que pasaba el tiempo, básicamente O sea, viajabas al pasado Si no recuerdo mal Hostia, tío ¡Qué guapo! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué chungo es esto, ¿no? Está invertido Porque antes íbamos por abajo Puede ser que esté invertido o algo El castillo ¡Wow! Llegas justo a tiempo ¡Ah, mira! Por eso... ¡Claro! Por eso salía solo la escoba Que Ayrin también es una ¡Ja, ja, ja! Y el niño era, obvio Contempla mi colección Fantástica, ¿no crees? Estás a punto de presenciar Mi gran espectáculo La varita La varita Tiene el simbolito de rabia, tío ¡Admira mi obra! La resurrección del rey demonio La ilusión del rey demonio ¡Wow! ¡Nos va a invocar a Ganon ya! ¡Que me paso el juego, loco! Acabo de llegar al mundo oscuro ¿Qué dices? ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Wow! ¡Míralo, tú! El Ganon de las narices Que me va a enfrentar a Ganon ya, tú ¡He aquí la trifuerza del poder! ¡Qué majestuosidad! Convírtete en uno conmigo Y partamos en busca de la belleza definitiva Me parece a mí que no va a pasar eso, ¿eh, Yuga? ¿O sí? ¿O yo qué sé? ¡Guanda! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Es el Yuga Ganon? ¡Yuga Ganon! ¡What the! ¡Pero bueno! ¡Ling, ling! ¡Ling espabila, amigo! ¡Hostia, mira, tío! Con el pelo rojo ahí todo ¡Wow! ¡What the! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo, chaval! ¡La celda oscura, tú! ¿Eh? Link, héroe de Hyrule, soy Hilda Yuga ha utilizado los dones de los siete sabios con el tenebroso y con el fin último De tomar el poder que guarda el rey de las tinieblas Ganon Y con el poder demoníaco absoluto Yuga pretende lanzarse a la conquista de este mundo Por supuesto, Hyrule tampoco escapará a sus ambiciones Proseguiremos más tarde Ahora hay que retener su poder tanto como sea posible ¡Wow! ¡Nos manda lejos! ¡Loco! ¡Mola la Hilda esta, ¿no? ¡Lo mola todo, tú! ¡Mira, tío! ¡A ti fuerza del revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Link Estoy tratando de retener a Yuga Mas mi poder comienza a agotarse Solo si despiertas al valeroso héroe que duerme en tu interior Podrás derrotar a Yuga Pobrecito Tacho Polvo Debes liberar a los siete sabios Y permitir así que aúnen sus poderes Debes partir Oh futuro héroe valeroso, Link ¡Uf! No sé por qué me da que nos va a mandar a siete sitios, ¿no? Uno por cada sabio o algo así Vale, suena a la herrería, tú Pero esta herrería es distinta Van todos con ropas ahí como oscurotas ¿Hasta cuándo empiezas a seguir durmiendo? ¡Qué fastidio el crío! ¡No! ¿Qué son? ¿Todos en plan superbordes o algo así? En plan, qué fastidio el crío, no sé qué Tiene pinta de que va a ser superbordes, tío ¡Hombre, al fin te levantas! Estabas tirado en medio del camino y tuve que rescatarte para poder pasar Y luego tuviste la desfachatez de hacerme enfadar porque no te despertabas Bueno, pues si ya estás despierto, vete a tu casa de una vez LOL, son superbordes ¿Y qué haces es que no te has largado ya de aquí? Está claro que ayudar a la gente solo te trae problemas ¡Hombres, no valéis absolutamente para nada! ¿De quién hablas? ¿Guri? ¿Quién es ese? ¿Mi hijo? ¿Pero qué dices? ¡Yo odio a los niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Y este? Vaya, si es el crío que has recogido en la jefa ¿Qué te pasa? ¿No sabes que es de mala educación mirar a la gente fijamente? Así no puedo trabajar Aunque la verdad es que desde que el jefe está así no tenemos mucho trabajo ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto, tío? Mira la pantalla de cargas, la trifuerza al revés Bueno, igual tiene un nombre, la trifuerza chunga Estas son murciélagos los... ¿Los pájaros? Heruelín, ¿puedes oírme? Soy Gilda de Lorule, Lorule ¡Tócate el lol! Lorule El lugar donde te encuentras ahora es Lorule, mi reino ¿Crees que se parece a tu propia tierra? De hecho, aunque este reino sea vecino al tuyo Todo es muy distinto O así debería ser Pero Yuga ha unido nuestros dos mundos Así que los siete sabios están ahora confinados en el laberinto que hay por todo Lorule Pero no puedes acceder a todos ellos desde este mundo en ruinas Link, hablas de encontrar la forma de volver a tu mundo Solo así podrás salvar a los sabios que se encuentran En prisioneros del Lorule Confío en ti Soy Gilda de Lorule Muy bien Fijaos que son Son murciélagos, tío ¡Qué guapo! Se ha ido la veleta al mapa Que guarda así ¡Hostia, qué guapo, tío! Es todo lo contrario Vale, tenemos ahí los distintos sitios A ver Pero, ¿qué haces con esa espada? Lo que hay que ver Me tomo la molestia de hacer obras de arte en la forja Y la gente se empeña a usar armas de mala calidad Menudo mundo este el que vivimos De mala calidad, chaval Pero, ¿qué me está hablando? ¿Qué soy? ¿Estos pichados están un poco duros? ¡Hostia, tú! O sea, están duros, ¿no? Están hiper durísimos, tío Los grandotes estos, hostia Y esto también, ¿eh? Tienen tres hostias No te la tuve que poco Mira, chaval Si están duros ¡Uy, chaval! Vale, tenemos que ir por aquí Escucho Escucho un mai mai Pero no sé dónde Estoy escuchando un mai mai, tío Lo escucho como por aquí Tiene que estar arriba o algo Vale, ya lo veo Ya lo veo Hey, vente conmigo O sea que también hay mai mai en Lorule, tú O sea, hay mai mai en Lorule Vale, pero es que ¿dónde voy? Pues igual es para donde tengo que ir, ¿no? Vale, fuera Y fuera Un mojito Uh, no sé qué me han dado ahí Has conseguido una cola de monstruo Tiene un olor peculiar Esto no se vira ¿Nos dará más dinero la bruja o algo? ¿O será que aquí otra bruja Y esta bruja nos pide esto, tío? Vale, tenemos aquí al vidente Vale, vale, vale O sea, el mapa es muy similar, ¿eh? El mapa es muy similar Vamos a ver con el vidente Cada vez como es De distinto Casi me pilla, ¿eh? Casi me pilla la porquería esa, tío O sea, es totalmente distinto, ¿no? Uy, hay dos aquí Bruja Mi pichoncín no solo es guapo Sino que además Sus admiraciones siempre dan en el clavo Ay, pichurri, mía No digas eso Que me vas a sacar los colores Además, estás diciendo algo obvio Mis predicciones son las más precisas De todo el mundo Ja, 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 ja Pues, claro, mi amorcito Oye, ni se te ocurra Méterte con las predicciones de mi churri Que te pego con la escoba What the Mis poderes de vidente Pueden ayudarte a conocer tu futuro Por ventas rupias Puedo librarte de todas tus preocupaciones No sé por qué me da Que va a hacer todo lo contrario Dime qué ves Si ha querido nos va a decir ¿Por dónde no tenemos que ir? Habrá cadabra, pata de cabra Májepotaja Comañón, comañón Je, je, je Veo que tienes una gran responsabilidad Sobre tus hombros Veo ante ti siete caminos Sobre el cual quieres saber Eh... Yo qué sé Las sombras Por decir uno, eh O sea... Ja, ja Vale ¿Me cuentas algo? Me llega Algo me llega de las alturas Vamos a ver Ya lo veo Debes examinar la columna del campo pedregoso Al este del castillo del Orule Vale Y esta que misión Ya sabes de qué camino seguir Vale, espérate No serán las columnas aquellas que vimos, ¿no? Vale, son ventas rupias Toma No serán las columnas aquellas que vimos ¿Os acordáis que os dije? Mira estas columnas Seguro que siguen para algo Igual esas columnas son justo las que... Oh, eso es otra cosa que no tengo, tú ¿Qué es esto? Bueno, vemos Está recubierto de pinchos Vale Supongo que son objetos que no siguen para... A vender o algo Yo sé No me vas a pillar Aquí no me pilla O sea, no se habéis fijado Que aquí no me hace... No me hace lo mismo, ¿sabes? O sea... No se metía encima ni... Ni nada, sí Vale, he hecho al este de Irule, ¿no? Bueno, del Lorule Vámonos al este de Lorule Oja, quería gozarlo Miau, mira cómo corta, chaval Madre mía Uf Pilla, 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 pilla Bueno, este es el castillo sin más Vamos a sacar Maymai que he visto ahí Está mirando que no hubiera otro camino O alguna movida rara, ¿sabes? Vale, al este Pero claro, al este por aquí no podemos ir, ¿no? A no ser que haya un caminito por aquí al lado para cruzar Madre mía, me estoy encontrando los Maymais aquí, vamos A pares Pero a pares, ¿eh? O sea, cuánto llevamos Tiene un momentito Hemos cogido ya tres Pero sin buscarlo ni nada O sea, ha sido un plan de... Oye, mira Son vacas, tío O sea, ¿qué me dices? Vale, un cerdo Bueno, un jabalí más bien Vale, por aquí Lo veo... Oh, 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 oh Oh, tenemos aquí un portal Que además esto nos lleva a la casa, ¿no? Esto nos lleva a la casa, creo Link, sigues vivo ¿Y la princesa Zelda? ¿Estás salvo? Pues mira, me han llegado a otro mundo tal y igual Vaya Maldito yuga Al poco de que entrases en Castillo y Rule Sufrimos un terremoto terrible Mira esta grieta Muchas como esta han aparecido por todo y Rule Link Vale, esto nos lleva a nuestra casa, ¿no? Prácticamente sí Tenemos una grieta en casa, tú Qué bien, ¿eh? A llamar al bañil ahora para que nos arregle esto, tú Vale Rabio, ¿tienes algo nuevo? Porque si no, lo vamos a dejar por aquí, creo yo, ¿eh? Oh Bienvenido, héroe Cuéntame, ¿estás usando la técnica de equipamiento rápido? Claro Genial Porque hay algo sobre la técnica de equipamiento rápido que quería contarte Te voy a hablar de la función de selección en la pantalla de inventario Por el nombre, ya habrás intuido que sirve para seleccionar objetos ¿Te importa echarle un vistazo a la pantalla táctil? Oh, ¿te has dado cuenta de que ese recuerdo azul que aparece en el cambio de tamaño? La técnica de equipamiento rápido permite cambiar los objetos que llevas El cambio entre los objetos que más uses es mucho más fácil con el equipamiento rápido Si tú haces esa flecha a la derecha del todo, podrás seleccionar solo 4 objetos Así te resultará más fácil usar la técnica de equipamiento rápido Oh, está bien esto, ¿eh? Está muy bien, sí señor A mí me gusta situarlo en el centro Pero puedes probar varias posiciones hasta que encuentres lo que más te guste Bueno, pues hasta aquí Todo lo que tenía que contarte esta vez ¿Lo has entendido? Sin problema ¡Qué bueno, tío! Porque así podemos acotar un poquito en plan Si solo quieres cambiar entre 3 o 4 cosas Pues le pones solo 3 o 4 cosas y ya está Menos mal que he logrado explicártelo para que lo entendieras Ya sabes Cambia la selección cuando quieras Vale, aquí ya le compramos esto Le podemos comprar algo más Pero de momento, como no sé qué vamos a usar Y voy bien No le voy a pillar nada de nada Vale, pues tenemos una grieta aquí Pero no sé dónde más, ¿verdad? O sea, tenemos una aquí Pero me imagino que vamos a ir teniendo Una en cada lado prácticamente, ¿no? Aquí sí que tenemos un puente para cruzar a otro lado Ahora que lo pienso Por aquí Vamos por aquí Claro, que está aquí No teníamos camino Pero en el otro Y de hecho aquí creo que había una columna de esas ¿Puede ser? Es que no me acuerdo Es que no sé por qué me da Que las columnas se van a tener algo, ¿eh? Bueno, ya estoy escuchando más Maymay, tío Están por todos lados, ¿eh? Es exagerado, tío O sea, están por todos lados, ¿eh? A ver, a ver, a ver Por aquí Decía algo del este del castillo Oh Pensé que iba a saltar hasta allí, pero Pero ya veo que no Ah, mira, está aquí Pero coge el hombre Ahí estamos Vale, 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 vale Qué pesados son los zoras estos Madre mía Vale, vamos por aquí Vale, de todas maneras Por allá arriba creo que puedo ir por aquí, ¿sabes? O sea, que tampoco me quita el sueño Sí, de hecho sí Pero claro, no sé si es que habrá algo aquí O yo que sé No hay nada, tío Pero claro, es que También estoy haciendo mal Porque nos decía que era Al este el lorule Aquí no tiene por qué haber nada, ¿sabes? Pero me acuerdo de haber visto las Ah, mira, está la bruja, ¿no? Me acuerdo de haber visto Columnas de estas raras Igual ahí es donde hay De estas Han secuestrado a mi nieta Irín Un hombre que vestía ropas extrañas Llegó diciendo no sé qué De un héroe y lo convirtió en un cuadro Me quedé petrificada No pude reaccionar Y pensar que estaba tan contenta Porque había conseguido hacer un amigo Ya sé que no es momento Para ponerse a hacer pócimas Pero es que si no No consigo tranquilizarme Vale, oh Un maimai aquí, tío Pero esta mujer ¿Por qué tienes un maimai en la pared? Hija mía Los maimai no son para esto, hombre Pobrecitos Son muy monos, tío Vale, a ver, aquí Buenos días, ¿qué se te ofrece? Quiero vender ¿Me da algo especial por venderle porquerías de estas? Igual me dice, yo que sé Son Súper caras o algo, ¿sabes? Bueno, 101, no está mal Gracias No está mal No es que sea ninguna maravilla Pero bueno, algo es algo Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Gracias por ver el video.